Hola, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hacer una receta de pan que se queda muy sabroso. Es un pan dulce con relleno por arriba. Esta receta es muy sencilla y para hacer vamos a utilizar una batidora. El batidor que vamos a utilizar es un gancho que es para las masas pesadas. Entonces vamos a poner en la batidora un kilo de harina de trigo. Después de eso vamos a agregar una taza de azúcar refinada. Después vamos a agregar una cucharada de sal. Y después 20 gramos de levadura y 3 cucharadas de leche en polvo. Vamos a prender la batidora y vamos a empezar a batir hasta mezclar todo. Después vamos a agregar 2 cucharadas de manteca o mantequilla. Vamos a agregar también 2 huevos y más o menos 600 mililitros del agua. El agua va agregando despacio. Entonces yo pongo la mitad y después voy a poner un poquito más hasta tener el punto. La masa es un poquito pegajosa. Ella no es muy pegajosa. Pero también no es una masa que se suelta totalmente del bol. Entonces es una masa un poquito pegajosa. Vamos a batir por cerca de más o menos unos 10 minutos hasta obtener una masa muy lisa. Después vamos a sacar esta masa. Vamos a dejar crecer. Vamos a poner en un bol. Vamos a tapar con el papel film. Y después vamos a dejar crecer hasta que tenga el doble del volumen. Después vamos a sacar. Acá yo voy a dividir por 4. Pero usted puede hacer 8 panes si usted quiera. Después vamos a esticar la masa y vamos a enrollar la masa. Y vamos a poner en un molde y dejar crecer hasta obtener el doble del volumen nuevamente. Después de eso vamos a poner los rellenos acá arriba. Entonces si usted no sabe hacer esta crema pastelera, usted puede clicar acá arriba que hay un video donde yo enseño. Entonces acá yo tengo la crema pastelera lista y voy a agregar acá un poco de coco seco rallado. Vamos a mezclar. Voy a poner acá en una manga pastelera y voy a poner acá arriba de nuestros panes. Después de eso usted puede rellenar con que quieras. Entonces yo estoy poniendo algunas ciruelas. Después que yo puse las ciruelas pongo un poco de frutas cristalizadas. Después de estas frutas usted puede también poner un poco más de coco rallado hacia arriba del pan. Y usted también puede decorar con algunas cerezas. Después vamos a poner en el horno precalentado 180 grados por más o menos unos 50 minutos. Hasta que empece a estar todo dorado. Después de enfriar voy a cortar, a separar en la verdad los panes porque ellos quedaron todos pegados. Entonces voy a separar con un cuchillo. Después de eso voy a sacar. Y después vamos a poner arriba un poco de gel de brillo. Y usted compra este producto en las tiendas o los cochillones a donde venden productos para repostería. Entonces vamos a pasar por encima porque así el pan va a quedar con más brillo y con más humedad también. Y usted gustó de esta receta de pan. Usted hace pan en su casa. ¿Quieres aprender más recetas como esa? Entonces me diga acá, me deje un comentario acá abajo. Si usted gustó, dé un gusto, dé un like. Y usted también puede me dar sugerencia cuál video que usted quiere aprender acá en nuestro canal. Porque yo puedo, su sugerencia puede ser el tema de nuestro próximo video. Y si usted no es suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo. Y clique en la campanita para recibir una notificación. Toda semana tenemos videos nuevos acá para usted. ¡Gracias!